Evangelio de hoy, viernes primero de mayo de 2020. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino. Hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él. ¿Quién eres, Señor? Respondió. Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veían nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo. Levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó. Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo. Anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme eso, misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado. Y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Teniendo en cuenta que la fe vale más que la vida, pues ¿de qué nos servirían 100 años vividos sin sentido profundo? Al inicio de esta oración queremos aprender a creer. Recibe Señor nuestra oración arrodillándonos en nuestro interior, pues te reconocemos como nuestro Padre, nuestro amigo y hermano. Alguien que cuenta en nuestra vida. Alguien que cuenta en nuestra vida. Mira nuestra alma que llega cansada de tanto bregar sola en las olas encrespadas de las preocupaciones y dolores de la vida. Ilumina nuestro entendimiento. Ilumina nuestro entendimiento, suaviza nuestro corazón y enciende nuestra alma. Amado Señor Jesucristo, amigo de nuestra alma, que sintamos la necesidad de tu compañía para que cuando te recibamos en comunión, seas tú el que vivas en nosotros. Que no reine la oscuridad de nuestra vida solitaria y triste. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Todo el que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. ¡Qué promesa! Los beneficios de recibir a Dios en la Eucaristía y en su palabra comienzan ahora y continúan hasta el día que el Señor nos elevará para ser parte de su celestial familia. El que coma su cuerpo y beba su sangre vive en mí. Y yo vivo en él. Cuando comemos alimentos corrientes, siempre que estemos bien, digerimos el alimento de forma natural sin que nos demos cuenta. Recibir al Señor en su palabra y en la Eucaristía requiere de que estemos atentos, de que le demos la bienvenida, de que estemos en silencio y nuestras oraciones de intercesión vayan al Señor que hemos recibido. Gracias, Señor Jesús. Te presentamos nuestro día y todas las preocupaciones de nuestro corazón. Hoy haré de este evangelio un momento de adoración y gratitud por tanto amor a mi amado Dios. Amado Señor, en este corto peregrinar de nuestra vida, ante las sombras que amenazan y oscurecen nuestra verdadera alegría, ante la desorientación y la falta de luz en nuestras vidas y en la sociedad, concédenos la gracia de tener siempre encendida la antorcha de la fe, para que cada contacto con cada persona, seas tú el que vuelva a encender esa llama, ese fuego y esa pasión que nace de aquellos corazones que han hecho una verdadera experiencia del amor, de un Dios que no se cansa de esperar ni de amar con locura. Oremos todos juntos, amados hermanos, por los enfermos, por las personas que sufren. Bajo tu amparo nos acogemos, Señor. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Dios Padre nuestro misericordioso. Amado Señor, no nos dejes caer en el pecado de omitir las oraciones y acatar las recomendaciones de las autoridades. Permite que seamos fuertes y constantes al orar, pues hay mucha gente trabajando arduamente, incluso muchos han perdido sus vidas luchando por encontrar la cura contra este mal, que hoy nos azota. Toca los corazones de la gente que no se percata de la gravedad. Haz que no pequemos de omisión. Este es un pecado que el diablo puede usar para aniquilar nuestra vida espiritual y también nuestra vida como personas. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Cuida de la economía de miles de familias que hoy se están viendo afectadas. Toca el corazón de nuestros gobernantes y dales la sabiduría para que no sean instrumentos del mal, mas al contrario puedan ser nuestra confianza y brazo activo de tu reino. Pues todos contamos. Y con la salud, Señor mío, tú nos enseñaste que no se juega. Sabemos que en tu infinita sabiduría ves más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar y que el universo entero está a tus pies, que cada uno de nuestros cabellos ha sido contado desde el primer momento de la creación y que hasta el más humilde pajarillo de campo es arropado por tu divino manto. Hoy te suplicamos, Padre, que ilumines nuestros corazones pues el mundo está pasando por un momento de tribulación. Clamamos como ovejas perdidas, pero con la seguridad de que reconoces la voz de cada uno de nosotros. Te pedimos entendimiento para reconocer con la mente de Cristo y la luz de tu palabra que estos tiempos difíciles representan una oportunidad de reconocer tu rostro en cada uno de nuestros hermanos y que la oración y la fe son el camino para dejar la vida en tus manos y en la de tu Hijo, nuestro Maestro Jesucristo y el Espíritu Santo que movió los corazones de los apóstoles y las primeras iglesias para llevar la verdad de tu palabra por todo el mundo en medio de tribulación y sufrimiento. Que sea tu nombre un destello en la noche, nuestro faro en la tormenta que parece amenazante y mortal a lo lejos, pero que con una sola palabra tuya se disparará tornando el miedo en tu paz. Oramos y suplicamos tu mano para cruzar este oscuro sendero en la seguridad de tu rebaño. Que los pasos de tu Hijo, Pastor nuestro, sean nuestra luz, la guía, el camino y la puerta de tu reino. Sana nuestros ojos espirituales para ver la necesidad de nuestros hermanos y llevar la verdadera paz de tu reino a los necesitados. Estamos preocupados por la salud de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros semejantes. Su salud, su trabajo, su tranquilidad. Ayúdanos, Padre. Da sabiduría a nuestras autoridades y gobernantes para administrar correctamente el poder que tú les has otorgado para el bien de nuestros hermanos. Danos la sabiduría para consolar a los necesitados y que las consecuencias de esta pandemia no sean tan graves. Más al contrario, sean una oportunidad para extender tu reino e iluminar los corazones a través de tu palabra. Nos abandonamos a tus santos designios. Danos sabiduría, Señor, para saber interpretar con tus ojos estos tiempos de tribulación. Que todo, amado Padre, sea para tu gloria. Oramos hoy todos juntos. Amado Señor, escucha todas nuestras voces. La oración que nos enseñó Jesucristo. La primera oración que aprendimos y que nos dejaste como modelo para estos tiempos de desesperación. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos Señor ser liberados del maligno. Oramos para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros de los que Satanás es autor instigador. Te pedimos la liberación de todos los males que abruman a la humanidad. Imploramos el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en tu retorno Señor Jesucristo. Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.